Hoy les voy a contar la historia de un jugador que jugaba PBT y siempre fue el peor Se burlaban de él porque no sabía jugar, le hacían emotiza insana hasta hacerlo llorar Quería levantar la mira pero siempre fallaba, no le podía dar en la cabeza por más que trazara No sabía poner Maredlu, no sabía nada, no importaba lo que hiciera porque siempre fracasaba Un día se cansó y se puso a entrenar, dijo ya fue suficiente, yo tengo que mejorar Escogió la MP40 en entrenamiento, intentaba tumbar a muchos pero era muy lento Un día se aburrió y se fue lejos de casa, se le acercó un anciano y preguntó que te pasa Anciano soy muy malo, ya perdí las esperanzas, tú puedes ser bueno, solo te falta confianza ¿Qué puede saber usted si solo es un anciano? Soy el más veterano, me dice en el rompeano El boxito preguntó si lo podía entrenar, si yo te guío vas a ver que siempre ganarás El anciano fue a enseñarle PVP en entrenamiento y a explicarle cómo sacaría un meaco rendimiento Boxito para empezar, debes saber que no importa cómo ganes, lo importante es no perder Le digo si te rushean, debes hacer esto, correr directamente al lugar opuesto Así el contrincante quedará desorientado, justo aquí dispararás y verás los resultados Si vas a rushear, ponle una pared de frente, para que tu rival se confunda mentalmente Vas a entrarle por la izquierda o por la derecha, y cuando esté confundido es donde tú aprovechas El jugador hizo lo que el anciano explicaba, mejoró demasiado pero algo le faltaba No podía defenderse bien, se sentía lento, era muy predecible en sus movimientos Para que seas heroico, mejora tu actitud, además te enseñaré a poner la pared tú Te dijo cuando lo hagas, debes agacharte, rodearte con ella y no podrán dispararte Dale like si alguna vez has llegado a diamante, dale like y comparte ¡Ey!